Vaya, tu te ves bien Esta es tu famosa parcela Vaya, tu te ves bien Esta es tu famosa parcela Que tiene más de 500 años de historia Fue la primera casa de República Dominicana Y desde unos 10 años Pertenece al grupo hotelero francés Que se llama Accor Siendo Sofitel Pero hace ya unos 5 meses Se llama como antes Hostal Nicolás de Ovando Ok, es decir que tenemos una nueva administración Nuevos planes, nueva presentación Nueva administración no Pero nuevo concepto hotelero Sofitel era un concepto muy francés La gastronomía francesa Todo alrededor de lo que es lo francés Ahora no Ahora está más centrado en lo que es La historia del hotel La cultura local Es decir que ahora en este momento Estamos viendo más Lo que es la República Dominicana Desde el Hostal Nicolás de Ovando Este hotel ha tenido mucha acogida Desde que su creación Desde su apertura Al pueblo todo dominicano También y extranjero Pero siempre se ha visto más Como un hotel de ejecutivos De personas que vienen por días al país Y salen ¿El concepto continúa igual? Para Por lo que es de las habitaciones Sí Ahora Queremos Entre comillas Abrir nuestras puertas Y que la gente lo sepa La gente de la ciudad Porque Queremos que Ellos sepan Que pueden venir En el hotel A A cenar A Tomar un trago A lo que sea Es decir que ahora Usted que no está viendo en casita Tiene la apertura total De lo que es el Hostal Nicolás de Ovando Y quizás usted ha pasado por el frente Y piensa no Solamente son para huéspedes extranjeros Sino que usted también Como dominicano Puede disfrutar de ellos ¿Cuáles son las actividades Que ofreces para el público local? Bueno Todos los jueves En el bar de la piscina Tenemos lo que se llama Jazzy First Days Que es Un saxofonista Que viene a tocar en vivo De 6 a 10 Y tenemos Brindamos Apiabortos por 1 De 6 a 8 Eso es todos los jueves Tenemos también Actividades puntuales Que son Por fechas Especiales Tipo Día de la Madre Domingo de Resurrección Y el próximo Que vamos a tener En el Día del Padre Que vamos a hacer Un brunch En el restaurante Del hotel Es decir Que ustedes están Todos ubicados En lo que son Las actividades Del pueblo dominicano Para tener su acogida Ahí es lo que estuvimos viendo Estuvimos viendo Áreas de restaurante Bar y todo esto ¿Qué apertura ¿Qué apertura tiene Para el público? Tiene total Apertura El hotel Es verdad Que parece cerrado Y por la historia Que tiene Siempre ha parecido Demasiado exclusivo Pero las puertas Están abiertas Están abiertas Para todos ustedes Y además Tenemos una gran exclusiva Que es una nueva carta Cuéntanos de ella Sí El lunes próximo O sea el 29 Ya el restaurante Va a tener una carta nueva Nuestro chef Que es Maître cuisinier de France Seguramente La gente no sabe Lo que es Pero es un Como una red Un reconocimiento Que le dan A ciertos chefs Franceses Que obviamente Significa Que son chefs De muy alto nivel Nuestro chef Denis Chetrit Es uno de ellos Y el lunes Empezamos una nueva cartaz Que es una creación De él Vamos a tener Obviamente Platos internacionales Pero vamos a tener Mucha introducción De productos Locales Es decir Que tu chef Que es internacional Ya está Aplatanado Como decimos Un buen dominicano Y de esos platos dominicanos ¿Cuáles te has probado? Bueno Yo he probado muchos Pero dentro de lo que Vamos a tener En la carta Estará el majarete Por ejemplo Ay que rico Crema de aoyama Tenemos Un filete de cerdo O sea Hay varios Y ¿El salcocho estará En ese menú? No el salcocho no estará El salcocho no estará Pero Eso es la nueva carta Para lo que es Almuerzo y cena Ahora dentro de lo que Ofrecemos también Como en el desayuno Que está abierto también Para la gente de fuera Hay productos dominicanos En el desayuno Espérame Acabas de decir algo Quiere decir que si yo tengo Una reunión de ejecutivo Y quiero hacerla Fuera de mi oficina ¿Yo puedo venir al hostal? Claro De hecho Para muchas empresas Nosotros Hemos privatizado Uno del salón De restaurante Para desayuno De negocio Uy que bien Bueno y después de eso Ya tenemos Tres salones de reunión Con todo Lo necesario O sea Internet Pantalla Etcétera Usted está abriendo Un target de público Totalmente completo Porque si vamos mirando Tenemos el desayuno Tenemos el almuerzo Tenemos el bar Que vamos a ver Más adelante Que está chulísimo También tenemos Los brunch Para los días especiales No tienes El die pass No Solamente los brunch Para los días especiales Así que usted además Tiene que estar pendiente Para venir a ellos Y además de todo eso Tenemos el hotel Como siempre Con sus habitaciones Bellísimas Que usted también Puede disfrutar Las habitaciones son ¿Cómo están divididas? ¿Son sencillas? ¿Están más ubicadas La parte Hay habitaciones estándar Después están La Está la parte Moderna Y está la parte Colonial Después Tenemos 104 habitaciones Dentro de ellas Hay 7 suites Y están las habitaciones Clásicas Deluxe Y dividida Como yo he explicado Antes Entre la La moderna Y la colonial Perfecto Y tenemos que hacer Reservación Para poder asistir Al hostal O simplemente Llegar a él Por lo que son Las habitaciones Hay que reservar Ok Por el área Restaurante y bar Solamente tenemos que llegar En el horario Que ustedes establecen ¿Hasta qué hora ¿Hasta qué hora es el horario? Tenemos Bueno El desayuno Hasta las 11 El fin de semana El almuerzo De 12 a 3 De lunes a domingo De lunes a domingo Todos los días La cena De 7 a 11 Y después Los bares El de la piscina Está abierto Desde las 7 De la mañana Hasta las 12 De la noche Y el Cibao Bar Que es El que está Especializado En rones Y cigarros Está abierto Desde las 5 De la tarde Hasta la 1 De la mañana Y vimos por ahí También una piscina Es riquísima ¿Está abierto El público dominicano O solo huéspedes? Aquí está Un poco Complicado Pero los días De brunch Si usted viene Con la familia Le abremos la piscina A la gente De fuera Ok Si ustedes saben Todo lo que ustedes Pueden encontrar En el hostal Gracias por estar Con nosotros Vamos a seguir Conociendo todo lo que es El hostal Nicolás de Obando Y quizás tú has cruzado Y lo has visto Pero no lo has disfrutado Es decir que ven a conocer London LA Chicago Tokyo Baghdad New York Hear the global DJs Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin San Francisco If you're going To San Francisco Be sure to wear Some flowers In your hand If you're going To San Francisco You're gonna meet Some chance of people Don't 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 chance of people Siempre debo agradecer Todo lo que es Mi imagen ante ti A un gran equipo de trabajo Iniciando Con la clínica de estética Vitalina Que se encarga De todo el cuidado De mi rostro Y de mi piel Llama al 809-540-9532 Haz tu cita Para esa innovación De piel Que tanto necesitas Y luego Debes vestir Esa piel Que está perfectamente Cuidada Con los vestuarios De Maura Camacho Todos los diseños Exclusivos para ti Y a la hora De ponerte tus accesorios Recuerda que somos Extremadamente presumidas Y no podemos Parecernos a nadie Ni andar con un accesorio Repetido en ningún lugar Llama a nuestra diseñadora De accesorios Ormandy Rosinski Al 809-401-5966 Haz tu cita Y serás totalmente exclusiva Si quieres compartir conmigo En un lugar especial O me quieres decir De un lugar que no he visitado Escríbeme a nuestro email PuntoTanBarria ArrobaYahoo.com Quiero ser el protagonista De tu historia Y tú de la mía Hemos pasado una tarde inolvidable La cual tú no te debes perder Hemos conocido todo lo que es El Hostal Nicolás de Obando Y en este momento Ofrece una gran oferta A todo el público dominicano Que está acá Y a todo el que está En el mundo entero Pues solamente tiene que visitar Su página Y hacer su reservación En el Hostal Nicolás de Obando Recuerda Que soy Miss Otis Joaquín Y este es tu punto Tambaria Lo que debes ver Antes de salir a divertirte En la República Dominicana Y en el mundo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!